Fue cuando me llegó este trabajo, Cayo del cielo, cuando supe de Bernardo de Hoyos y entonces sí que cogí una biografía, cogí unos libros y ya sí que me metí en el tema. Y estudiando eso fue como cuando me daba cuenta realmente del trabajo que había caído en mis manos y que no era un cuadro cualquiera sino que era un cuadro sobre el que seguramente otros iban a rezar y sobre todo lo que he hecho ha sido rezar mucho para poder ser cauce de esa imagen o de representarlo bien. A mí me llama la atención los santos, santísimos tan jóvenes, porque yo no me considero así. De hecho, soy mayorcita, estoy novicia, soy mayorcita. Entonces, pues lo que me llama la atención es eso, que muriera con 24 años y con esa santidad. Pues la ejecución ha sido durante el adviento, realmente. Aunque había empezado muchos meses antes haciendo bocetos, con los que lo he contrastado con la comisión que me había encargado el trabajo y cuando ya estábamos de acuerdo con cómo iba a quedar según el boceto, pues ya empecé en el adviento realmente. Siempre empezaba en la capilla rezando y después a trabajar. Está hecho en óleo, el tamaño es en 80 figuras, en más de un metro por cada lado. Y es óleo con una base rápida de acrílico y tal, pero es un acabado muy tradicional. Y nada más quería impactar especialmente. Bueno, está sacado del busto del padre hoyo, que está hecho en arcilla. Saqué diferentes fotografías y tal, y había que darle carne a ese modelado en arcilla. Y especialmente lo que quería era cómo traer a este santo a esta época, que fuese un santo actual, aunque haya sido del siglo XVIII, que no fuese un cuadro así de fondo oscuro y tal. Y especialmente poner un poco la cara de enamorado del Señor que hiciera que trascendiera, que nos hiciera mirar también al cielo. La verdad es que me ha desbordado, porque ha sido primero que estaba como escondida aquí en el monasterio, que ya que me haya llegado este trabajo ha sido un regalo bastante grande. Y después la repercusión que está teniendo, yo no me imaginaba todo lo que hay detrás de una beatificación ni nada de eso. Todo lo que se mueve. Desde muy pequeñita quería ser pintora, lo tenía clarísimo desde que era chiquitina. Y todos me recuerdan, porque he vivido en muchos sitios, y todos los que me recuerdan de pequeña me recuerdan siempre así, pintando. También jugaba, pero sobre todo coger un lápiz y ponerme a coger cualquier rincón de lo que estaba viendo. Y ya después me fui al tema de la publicidad. Y he estado trabajando en agencias de publicidad mucho tiempo. El último trabajo estaba de directora de arte en una agencia en Málaga. Y siempre daba clases particulares de pintura, hacía mis pinitos. Después algunos concursos de pintura de estos fugaces que te presentas y ganas algún premio. Pero lo que me pasaba realmente es que no llegaba... Sabía que quería pintar, pero no me llegaba a entregar a la pintura porque no sabía qué decir con ella. Y ahora, con esta nueva vida, intentó que realmente se amase pintura y lo que yo quiero decir, que es lo que vivo. ¿Cómo llegó mi vocación? Un momento ya. Pues mi vocación. Llego realmente a los 21 años. Lo que pasa, por eso me impresiona Bernardo Ollo y otros tantos santos que tan jóvenes. Porque con 21 años sí que me llegó una llamada fuerte del Señor. Pero yo le fui dando de lado siempre. Porque en mi cabeza nunca había pensado ser monja. Y bueno, pues me enamoró mucho Jesucristo, pero seguía con mi vida y seguía con mis temas de artista. Pero ya más recientemente, siempre he estado ahí detrás, pues ya me tumbó más. Ya fue como decir, basta, ya dejo de pelear. Y fue un sí muy chiquito de decir, haz lo que quiera. Y me llevó a conocer esta comunidad, la comunidad de la conversión. Y vi que aquí podía hacerse realidad todo lo que yo había sentido dentro. Vivir con una sola alma, un solo corazón hacia Dios. Y aquí estoy, en esta comunidad muy feliz, viviendo como los primeros cristianos. Y aquí estoy, en esta comunidad. Y aquí estoy. Y aquí estoy. En esta comunidad.